Hola, hola mi gente hermosa, yo soy Natalia Ramírez, este es mi canal de YouTube, bienvenidos, no olviden tocar la campanita, ahorita les digo porque estoy acá, tocar la campanita para notificaciones y suscribirte de esa manera cuando la plataforma saque un nuevo contenido te va a avisar. Hoy este contenido es bien interesante porque ya terminamos de grabar Betty la Fea, esta nueva parte y voy a mostrarles todo el proceso de cómo quitarme a Marcela, aunque la amo y la adoro, pero voy a hacer un cambio de look y quiero mostrárselos, ok, así que ya llegué a la peluquería que se llama Claudia Prieto, que además se la súper recomiendo y ya vemos el proceso, me voy a cambiar. Bueno, ok, ya me cambié, ya estoy cambiada y ya vamos a arrancar el proceso, ¿cuál es el proceso? Mejor dicho, yo dejo que la experta cuente. Bueno, mi Nati Bella, ¿qué tenías en mente? Este es para un proyecto, ¿verdad? Pasa uno de uno a otro, ¿ven? O sea, uno es así y así va para el otro. Pero bien, gracias a Dios hay trabajo, mi gente linda. Bueno, les presento a Claudita. Hola, y Jimmy que ya la he visto mucho. Bueno, vamos a hacer el cambio, vamos a quitar a Marcelita hermosa, que la amo y la adoro. Quisiéramos como retomar el color, no este negro, sino mi color natural, creo que esa sea la idea. Como base, un café mediano, tal vez. Y luego vamos a hacer como unas iluminaciones y ahorita les cuento qué más pasa. ¡Ay, me voy a cortar el pelo! Miren, esta es una de las cosas que los actores tenemos que aprender a entender. Y esto, este pelo, este pelo no es nuestro. Accidente, accidente. Pero ya, este pelo no es de uno. Este pelo es de los personajes. Entonces, aunque uno entre como un pánico, eso le pertenece a cada personaje. Y uno tiene que aprender a desprenderse. Hay actores que no la logran y que ustedes los verán siempre de la misma manera. Gracias a mi Dios aprendí esto desde el principio. Entonces, que si hay que pintarlo, que si hay que enroscarlo, que si hay que hacerle permanente, que si hay que... Este pelito no es mío, es de mi trabajo y de mis personajes. Ahora, pónganse en buenas manos, porque de pronto se encuentran con alguien terrible y ajá. Por eso yo siempre veo con mi Claudita, la verdad. Pero bueno, aquí es. Mi Claudita, ¿hace cuánto estamos trabajando juntas? ¡Uf! ¡Qué raro, 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 raro! Así que bueno, alguien que le tengan mucha confianza. Ahí vamos. Ahorita les muestro, les sigo mostrándoles. Esto simplemente es como para... Sí. Ajá. Una base. Una base. Se fue. A mi favor. Ahora arrancamos, arrancamos el color. ¡Ahhh! ¿Conocí? ¿Qué me vas a hacer, Ligna? Bueno, primero que todo vas a tener unos filtros de luz en la parte de abajo. Eso es más como un balayá. Generarle un poquito de claridad en la parte de abajo. No le voy a hacer ningún proceso de coloración para trabajarle con un producto que se llama Freelight. Es un proceso netamente al natural y lo que quiero es como generarle un poquito de luz. Tengamos en cuenta que le teníamos una base más oscurita y esas bases, por muy demi-permanentes que sean, siempre se logran pegar mucho hacia las puntas. Entonces, aclararlo, pues, va a ser bien interesante. Imagínense que cuando vine con Claudita a hacerme lo de Marcela, me dio un... como pánico. Me dio retomar el personaje, me dio durísimo. Y aquí, entre Claudita y Mariano, me consolaron. ¡Ay, sí! Me vieron. ¡Ya me acordé! ¡Ya me acordé, Cleo! ¡Ya me acordé, Cleo! ¡No fue alguna cosa! Pero fue lágrima y todo. Pero un lágrima con mojo así, sin la vera y todo. Pues estás relajada. Sí, ya. Pero bueno, todo salió re lindo, todo salió súper bien. Lo hicimos con un cariño inmenso. De verdad. Yo sé que ya les he dicho muchas veces esto, pero espero que les guste. Y salió todo muy bien, muy lindo. Pero en ese momento estaba con mucho pánico. Tenía un miedo terrible de retomar a Marcela. No sabía si se me había olvidado. No sabía cómo volver a empezar. Y eso que hicimos el teatro en el 2017. Pero pues teatro es totalmente diferente a televisión. Gracias a Dios, Mario Rivero estuvo detrás de todo ese proceso de volver a encontrar los personajes. Estuvimos trabajando un mes más y un mes todos los días antes de empezar a grabar. Y bueno, de verdad que fue maravilloso. Pero me acuerdo ese día tenía demasiado pánico y me entró una crisis existencial así con llanto, tembladera. Pero salí muy contenta. Después ya ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo en ese momento salí de aquí contentísima. Muy feliz, como retomando personaje. Y bueno, acabamos, acabamos. Seguimos en el proceso. Y uno cree que no, pero estas cositas písenme. Queda uno como un robotín. Todo. Qué procesos, ¿no? Es una cosa loca. Bueno, mi gente, aquí ya seguimos. Ya vamos por acá. Ya debajo de estos hay otros colores que acabo de pintar. Y ahora hay que esperar un tiempo. Ya preguntamos cuánto tiempo es para esperar. Y vemos color. Y luego definimos súper bien el corte. Vamos a dejarla 40 minutos. ¿Quieres dejar aquí como va empezando, como ya va el proceso? Acá. Ya, aquí empezamos a tener, a partir de ese momento, 40 minutos. Parezco. No, 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 no. Más oscurito. Lindo. Pero lindo, ¿cierto? A él le encanta, a él le encanta el rubio. Y se sienta sola a mi novia. Tienes sus trucos, doña Claudia. Aquí va a empezar mi sol. Allá va Laurita, veanlo. Papelito 9.44. Ya son las 9.44. Ya les muestro. Paso André. Paso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!